En la vida, uno nunca piensa que va a conocer personas tan maravillosas como tú Yo no tengo palabras para describir lo que siento por ti, tú eres mi luz Y yo quiero decirte que, aunque tú no me creas Aunque tú pienses que yo tengo pila de mujeres, yo quiero que sepas que Si las estrellas del cielo se pudieran comprar Yo compraría el sol para un ser tan especial como tú Tan linda y bella, doncella preciosa, tú eres una rosa que nunca se marchita Tú eres bonita, tan cariñosa, tan coquetica, tan amorosa Tú mi cosita, mi bella esposa, tan tiernecita Tú eres una diosa, la voz mayor de la constelación, te adoro Amo mi relación contigo porque vales oro Tú mi vaquita, mami, yo soy tu toro Yo soy el pirata y tú eres el tesoro que yo encontré tal vez porque te merecía Encontré el amor que no encontraba ni la hacía Llégale a la armonía, música con melodía Mira cómo tú conviertes un tigre con bujía Yo te amo tanto, negra, tú ni te imaginas Quiero tu corazón, no me interesa tu vagina Por ti yo pago doble y dejo propina Por ti yo seco el mal y enderezo la asesina Porque antes de ti yo no era nadie Tal vez un simple vagabundo Tú le das paz a mi interior y a mi alma Como tú nadie en este mundo, bebé Yo no te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Por eso, mami, yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Por eso, mami, yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Por eso, mami, yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Es que contigo aprendo lo que la calle no enseña Si no hablara tu idioma Lo hiciéramos por seña Y si el negro no te preña Que lo traiga la cigüeña De mi mente y corazón Mami, chula, eres la dueña No tengo quejas Mi alma se refleja Tú la única en mi vida Inseparable pareja Me muero si te alejas Yo soy la miel, tú la abeja Deja que el tiempo fluya Y que la relación se abieja Y se ponga como el vino Tú y yo tenemos algo fino Saludable y natural Como el ajo y el pepino Yo nunca te haría daño Y si por cosa del destino Mi carne te falla Seguiré siendo un canalla Pero que nunca te olvida Y si tengo otra vida Te lo juro, princesita Que te volvería mal Lavaría mis pecados Con las olas del mal Es que si tú me fallas Ya nada será igual Sabes por qué te quiero Mi amor no tiene pero Mi amor es sano Aunque no tenga dinero Mami, perdóname Si alguna vez te celo Y si muero Te seguiré cuidando Desde el cielo Solo te pido No me olvides Yo voy a amarte Hasta la muerte Recuerda todo lo que hemos vivido Y a Dios Pidámosle la suerte Yo no te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Por eso mami Yo no te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida La que yo amo en la vida Yo no te quiero perder Yo no te quiero perder No te quiero perder El abusador Tú eres mi linda mujer 2011 Madrid, España La que yo amo en la vida Por eso mami Yo no te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida 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 La que yo amo en la vida